Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición mamá y antes de irme Y si un día me caigo, recuerden nunca Hasta que siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chavos every day Voy a seguir Y que me maten antes de irme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada Todo se me dio, ey Y que cojones, ¿quién diría? Por eso vivo la vida Porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando Hasta que Dios llegue Pile mujeres Aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene Yo salgo a josearle Hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie, ve mi TVT Mira otra vez, estoy en la TV No me dejé y al que dudo le demostré que yo vivo mi vida Y me importa un carajo que usted cree Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición jamás y antes de irme Y si un día me caigo que vuelten con la flag Siempre fui firme Pero antes de morirme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chaves every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes de morirme Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso A mi boda El único en puta lo choteo y ahora está preso Entiende lo que te estoy diciendo con eso Y es más que el ratón siempre termina sobornado por eso Y es duro el proceso, la vida aún es preso Hay que vivirlo aunque hay tropiezo Y si me caigo que seco ya tengo riesgo Y que no se pido a nadie lo confieso Y que el rejón amorra a mí se quede tieso Hoy yo sigo ileso y calmo la tristeza con un chote black Ando con una zeta y con dos putas y nunca ya Así vivo mi vida pero el que atenté conmigo Le damos 21 Y que el rejón amorra a mí me maten a morirme Si no miras tú puedes pedirme La justicia jamás antes de irme Y si un día me caigo revuelto Y nunca hablas que siempre fui firme Antes de morirme Voy a seguir contando chaves every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Qué rico la deciste, bitch Make it work La vida es una sola y La situación no es noventa piquete, cabrón Hay que vivir y aprovecharla que el tiempo no vuelve pa' atrás Yeah, sabes lo que te digo No te voy a mentir, mi amor No te voy a mentir, no te voy a mentir, no te voy a mentir Bitchy boy is cari What up? Everything real No el dos latimusik, nigga Before Fable's out The duty real Gracias por ver el video.